En el que vamos a empezar con Patricia, Patricia Caballero Molina. Este panel lleva por título herramientas para llegar a todos en la clase DL y como he dicho la primera es Patricia Caballero Molina que nos va a hablar de un tema del que bueno ayer se vio que hay por el que hay muchísimo interés, que es la dislexia también, así que muy interesante. Su presentación se llama Dislexia, un nuevo enfoque en la enseñanza de lenguas modernas. Patricia, ¿estás por ahí? Ya te he dado permiso para compartir. Deberías poder ya encender tu audio. Fenomenal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bastante nerviosa, la verdad. Nada, estamos todos aquí en familia. Sí, sí, lo sé, pero después de que a la verdad tanta gente que supiese tanto ayer, pues la verdad es que me siento un poquito nerviosa, pero bueno, eso también ayudará a que entendáis cómo se sienten los alumnos con dislexia, porque el que yo hiciera esta investigación en 2018 fue porque no había mucho material y yo pues tengo dislexia. Entonces, ser dislexia, profesora de inglés y español como lengua extranjera, pues es un reto, siempre es un reto. Me puse a investigar y no había demasiado. De hecho, ayer Diego lo decía, porque para renovar un poco el trabajo que hice en 2018, pues que estuve investigando un poco más para ver si había algo y tampoco había mucho más. Y Diego dijo ayer que la investigación que han hecho, pues va a salir en agosto, así que tampoco, no, no, hay, hay, han cambiado cosas, pero, pero bueno, espero que no os aburráis mucho, que os sirva y si tenéis preguntas, pues que sepa contestarlas al final. Vale, pues voy a compartir la presentación con vosotros, dadme un momentín, mientras me pongo aquí. Aquí todo el mundo está lavando tu jardín y tu fondo, nos da envidia. Estoy en Albuñuelas, un pueblito del Valle de Lecrín, en Granada. Vale, a ver, un momento, tendría que poder ponerla grande para que la veáis. Ay, narices, perdón, soy un poco torpe con... Nada, no te preocupas, toma tu tiempo. ¿Y por qué no puedo ponerla yo en grande? A ver, aquí. Arriba, eso sí, ahí, fenomenal. Ahí, ya está, ¿eh? Vale, bueno, pues, un nuevo enfoque, nada más decir que la dislexia, pues que no es un impedimento, es otra forma de aprender, nada más. Y para que podamos hacer esto, pues, vamos a ponernos en el lugar de un estudiante con dislexia y quiero que legáis un poquito y me pongáis en el chat que es lo que os parece leer con dislexia, ¿no? Es una simulación. ¿Nos puedes copiar el link en el chat, Patricia? Ay, sí, claro, ¿no lo podéis ver? Se ve el link, pero no se puede hacer clic, porque si puedes copiar y pegar... Ay, claro, 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 sí, perdón. Si no, lo escribimos aquí rápidamente. Sí, 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 no, que lo que pasaba era, claro, que no es en la página de él, ahí está. Ah, muchas gracias. Si podéis abrir el link... Perfecto, ahora sí. Nada, con que lo miráis un poquitín, no tenéis que leerlo entero, no tenéis que decir lo que ponéis, simplemente que pongáis qué es lo que experimentáis al leer. Entonces, imaginaros que damos un texto... Yo estoy dentro del contexto irlandés y la enseñanza de español en Irlanda, entonces tener que leerte el texto periodístico de eso que estás recibiendo, pues es una locura, ¿no? Claro, ahí alguien dice una incertidumbre y marea muchísimo. Al final, si te concentras mucho, puedes llegar a saber qué dice, pero lleva mucho tiempo, ¿no? Luego, la siguiente actividad, para que os pongáis en su lugar, es que escribáis un poquito, va a ser nada, nada, tres frases, nada más. Cuando yo esté dictando, ¿no? Pues que cambiéis la L por la T, la E por la U, la R por la M y viceversa, nada más. Cuando me digáis que estéis listos, pues lo hacemos. Muy sencillo, muy sencillo. ¿Preparados? ¿Sí? ¿Ahí en el chat? Sí, en el chat o donde queráis, ¿vale? Muy bien, pues cuando quieras yo creo que puedes dictar. Vale, pues decimos, iba por el parque con mi madre y de repente nos encontramos un perrito. ¡Mamá! ¿Podemos quedárnoslo? Mi mamá dijo que no, porque tenemos un gato con muy malas pulgas. Nada más, no hace falta que escribáis nada más. ¿Os ha dado tiempo a copiar algo? ¿Habéis podido...? Es imposible, ¿no? Esa es otra de las cosas que le pasa cuando tenemos estudiantes con dislexia. Supongo que os sentiríais, se te han olvidado cuáles tienes que cambiar. No puedes, te desimaginaos la frustración, ¿no? Y eso es constante, una clase detrás de otra, una clase detrás de otra, una clase detrás de otra. Y luego, aparte, ¿qué es a lo que lleva? ¿Cuál es el perfil de estos alumnos? Pues una autoestima bajísima, porque ven que no pueden. En Irlanda, por lo menos, si tienen dislexia, bueno, pues como te cuesta más, pues no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, y son completamente capaces. Es cuando le dices a una persona que va en silla de ruedas, pues que, pues mira, no salgas de tu casa, porque como hay tantas escaleras por todas partes, pues quédate encerrado. Pues es lo mismo. Entonces, la autoestima es muy baja, cualquier logro que tengan no es por su esfuerzo, sino porque han tenido suerte, se frustran muchísimo, como hayáis podido tener. Bueno, hasta luego, Pepa. Son tímidos, claro, autoestima baja, tímidos, el futuro siempre lo ven muy negro, y tienen mucha ansiedad y mucho estrés. Y esto es un dato fundamental que luego vamos a ver un poquito más adelante. Yo voy a contar muy poco, porque ayer contaron un montón sobre la dislexia, y bueno, lo que quiero es que veáis las cosas que podemos hacer en clase. Entonces, como dijeron ayer, solo para refrescar, para la gente que no lo vio, la dislexia usa más la parte derecha del cerebro, el hemisferio derecho, que tiene una capacidad increíble para la orientación, la creatividad, la intuición sexual, las actividades especiales. Y la parte izquierda, que es la que lleva la lógica, la escritura, las matemáticas, todo lo que usamos para la electroescritura, es la que no trabaja de la misma manera. Entonces, tienen que hacer muchas conexiones para poder llegar a la electroescritura, para poder entenderlo bien. Tenéis ahí la definición de cómo lo describe la asociación de la dislexia en Irlanda, pero podéis buscar en el país en el que estéis, en todas las asociaciones de dislexia, que vais a encontrar un montón de ayuda, porque en cada país, dependiendo de la opacidad del idioma, lo que conozca el alumno previamente va a afectar al aprendizaje de la L2, en este caso, que es el español. La suerte que tenemos, que el español a ser una lengua muy transparente, grafema y fonema, por lo general coinciden, pues nos ayuda muchísimo y es lo que podemos hacer para darle ahí más motivación a los alumnos con dislexia, de que, por supuesto, pueden aprender un idioma y si eligen el español, mejor, porque mola más. Entonces, mientras estaba haciendo esta investigación, vi que la neurodidáctica podía ayudar mucho a los alumnos y alumnas con dislexia. ¿Por qué? Primero, porque trabaja con las emociones y las emociones segregan las hormonas de la felicidad, que es la que hacen que creemos memoria. Y una de las cosas que tienen estos alumnos es la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo. Entonces, crear recuerdos nuevos en una situación de estrés es difícil, como puede ser una clase en la que estás estresado, que ya hemos visto que el perfil es estresado, liberamos cortisol, se nos bloquea los recuerdos, o sea que no pasa absolutamente nada. Pero cuando usamos la neurodidáctica, que usamos las emociones, todos los... ¡Ay, que se me van las palabritas de los nervios! Los sentidos, pues vamos a hacer que el aprendizaje sea mucho más eficaz y mejor. No os voy a leer todo esto porque está, luego al final tenéis ahí toda la bibliografía para que la consultéis. A mí no se me da bien lo de decir nombres y fechas y esas cosas. Entonces, pasos que podamos seguir en clase, tener en cuenta para usar así un poquito la neurodidáctica, pues el cambio de volumen, el voz, el ritmo, lo que hago yo un poco así ahora mientras estoy hablando. Usar imágenes, colores, lo que ha estado diciendo nuestra compañera hace un momento, también ayuda mucho porque da un respiro a la memoria de trabajo, que es muy importante para llegar a la memoria a corto plazo, para tener memoria a largo plazo, el movimiento otra vez, da un descanso, todos los sentidos. Luego os diré algunos ejercicios que he usado que pueden ayudar, el factor sorpresa, también para crear... El caso es crear, crear buenos recuerdos, buena memoria. La relevancia del tema que lo mencionaba ayer nuestro compañero por la tarde y pensar. Es muy importante pensar y reflexionar sobre sobre lo que se ha hecho en clase, lo que se ha aprendido, lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, cómo te ha ido mejor. Es muy importante hacer eso al final de cada sesión. Parece que es un... que siempre estamos ahí como tirando de esos minutillos, no, los últimos minutillos. Pues no, esos últimos minutillos hay que dejárselos para que reflexionen sobre lo que ha pasado en clase, no más de dos. Y luego podéis preguntar así al Tum Tum si queréis. Bueno, pues dime tú, ¿qué te ha gustado más? Bueno, aquí viene la chicha, ¿no? En Irlanda muy poco apoyo por parte del DESI, simplemente. Es verdad que para diagnosticar la dislexia hay que pagar, es cierto, pero sí, la Asociación a la Dislexia de Irlanda ayuda. Y luego la... a diferencia con España, que son los dos países que yo conozco, Irlanda tiene muchas más ventajas con respecto a los alumnos con dislexia, porque están... bueno, pueden estar exentos de hacer algún examen o alguna asignatura, tienen más tiempo a la hora de hacer los exámenes, pueden tener a alguien que les escriba o les lea los exámenes, pueden usar ordenadores. En España, por ejemplo, eso es algo con lo que todavía están luchando por conseguir, porque depende también de la comunidad autónoma y los profesores, por lo general, como al ser España un país con un idioma transparente, es más difícil de detectar. Entonces, los alumnos en España lo tienen un poquito más difícil. En Irlanda, pues se detecta antes. Bueno, voy a los ejemplos que es lo que supongo que más os... ¡Ay, perdón! Que es lo que más os gusta o lo que más interés tenéis. Uno de ellos sería el lenguaje cooperativo. En el lenguaje cooperativo, pues lo que vamos a hacer es que se sientan útiles. Entonces, lo mejor que podemos hacer es grupos de cuatro. Uno, una alumna que sea muy capaz. Dos, que estén en un nivel medio y uno, pues que sea... o la que sea, que está un poco más perdido en clase o más perdido en clase. Y van a trabajar juntos. Cuatro esquinas, Scrabble, crucigramas... A mí el Scrabble y los crucigramas me gusta hacerlos una vez ya que el tema está más introducido al final. Porque al principio si no tienen ni idea, pues qué palabras te van a sacar, ¿no? O cómo van a hacer un crucigrama. Pero las cuatro esquinas es uno que me gusta mucho. simplemente, además se puede tener siempre en la clase. Pues una esquina es súper de acuerdo, no tan de acuerdo, ni me va, ni me viene o completamente en desacuerdo. Y se puede hablar de cualquier cosa relacionada con el tema que estemos haciendo. Pues los hobbies, vamos a decir. Pues la última canción de moda, pues se pone una canción. Ahora tenemos a Shakira en España. Pues vengan, metemos a Shakira. Oye, en vuestro grupo, ¿no? ¿Qué os parece la canción de Shakira? Es una canción genial para escucharla y andar al gimnasio. Si no se tienen, tienen que hablar entre ellos. Si no, esto, lo otro. Así con cuatro preguntas que hace el profesor. Pero luego, o el docente, la profesora, luego se pide a los grupos que hagan ellos sus propias preguntas para hacer al resto de grupos en la clase. De esa manera, pues es una actividad en la que se están moviendo. Con lo cual, lo que decíamos antes, la crean ellos. Da oportunidad a estos estudiantes a que puedan aportar su grono de arena porque siempre se ven detrás por no verse capaces. Entonces, estamos trabajando casi todos los pasos a seguir que os he comentado antes. No sé si os gustará. Bueno, otro más. Os vais a hartar. El storyline, el contar historias. Yo esto lo descubrí hace mucho, bueno, hace mucho, hace unas cuantas conferencias de la ATS en Irlanda, de la Asociación de Profesores de Español en Irlanda y conocí a Liam Pinter, un docente excepcional que usa el storyline. Entonces, os he puesto unos links ahí, la presentación, os la pasarán después o me mandáis un correo o os la envío yo, no tengo ningún problema, para que veáis cómo funciona. Es, pues bueno, es crear una historia, un contexto, un héroe común con toda la clase, hay mucho movimiento, hay mucha repetición que es muy importante para crear la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Puede llevar tiempo en ponerlo en práctica y no es algo que se use, sí, sí, creo que es increíble, no es algo que se use mucho y entonces puede ser difícil, hace falta un poco de formación, pero se puede hacer de formas cortitas, ¿no? También tiene algo de relación con el Total Body Response, que hay otro link debajo, el tercer link que es para que lo veáis, entonces ayuda, ¿no? Sería otra forma que se puede, otra cosa que se puede usar en clase, pero el Storyline es un ejemplo, pero esto por lo menos son cuatro o cinco simposios juntos para poder aprenderlo bien. Más, ¿qué podemos hacer en clase? Concienciación fonológica, superimportante, es un ejercicio un ejercicio que les va a venir muy bien por eso, por la asociación del grafema y el morfema, porque una de las partes sí, sí, Nadia, gracias, una de las partes que tenemos que trabajar mucho con los estudiantes con dislexia es eso, con lo que escuchas, con lo que hay que ver, lo que pones, con lo que tú vas a pronunciar, lo que vas a decir. Entonces, un ejercicio muy sencillo es el profesor repite, repite por parejas, repite una palabra, cinco, el cinco tenemos el sonido el sonido lo repite un alumno al otro tres veces, venga, lo escribe y luego al revés, al final se escribe la pizarra y se comprueba si está bien o no, es simplemente repetición y trabajar, pues a la primera no sale bien, a la segunda tampoco, pero acabará saliendo, porque todo es repetir, repetir y hacerlo un poco más divertido, se pueden usar palabras que se estén trabajando en la unidad o vosotros sabéis de esto porque lo hacéis todos los días, yo simplemente os doy ejemplos para que los podáis usar. La música, otra cosa muy importante, la música crea muchísimas emociones, entonces podemos escuchar música mientras estamos trabajando en clase o hacer nosotros música. Una de las cosas que yo hago con el imperfecto, yo no es que sea una fanática de Abba y el perfecto pues bueno, me recuerda un poco a Abba, que nadie se ofenda, por favor, entonces para recordar las terminaciones del pretérito imperfecto con Abba pues cantar los de la primera conjugación con Abba, 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 Abbas, Abamos, Abba, 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 no, una ya está, pues ahí ya simplemente con decir bueno, ¿os acordáis de mamá mía? ya va a llevar a eso, ¿no? va a llevar a ah, pues la terminación era esta y luego conía lo mismo así lo puedes hacer con todas luego tamborilear los adjetivos posesivos o ponerse a dar zapatazos en el suelo mientras se dicen simplemente hay que empezar a tamborilear en clase cuando hay algo que no está bien una preposición los pronombres que es algo que decía ayer Diego que les cuesta mucho recordar porque es que no hay ninguna conexión así buena tienes las vecinas estamos en un pueblo lo he dicho perdón no, ya no no sé cómo voy de tiempo pero tampoco me queda mucho bueno, perdonad porque me he equivocado yo y hemos empezado un poquito antes pensaba que acabábamos ahí cuarto y hemos empezado así que bueno hay un poquito de margen pero si quieres contestar algunas preguntas y demás si quieres ir terminando en un par de minutos bien pero creo que estamos aquí todos disfrutando así que vale, vale no me quedan muchas cosillas por dar de ejemplos los ejercicios divergentes los convergentes sabéis que son aquellos que tienen una pregunta que es esa y no hay más opción pues como tenemos en los exámenes los divergentes son los que hay varias soluciones a los problemas los estudiantes con dislexia ven el big picture ven a lo grande entonces son capaces de encontrar soluciones muy buenas entonces ofrecer la posibilidad de unos ejercicios así les abre las puertas al aprendizaje pues estamos con deportes hobbies otra vez es que a mí me gusta mucho pasármelo bien escribir una lista de los usos de una pelota la más loca da igual no importa cómo la puedes usar son cosas que me encantan la tuva versionada apúntatela apúntatela que mola dibujar un dibujar un texto darles el texto pero si tienen que estudiar un texto esto que teníamos las imágenes antes que hablábamos que dibujan el texto simplemente nada más que ellos diseñen las preguntas de verdadero o falso esto lo pueden hacer en parejas lo pueden hacer en grupo si recordamos lo que hemos dicho antes pues les va a ayudar mucho más voy ya ahí super flechada actuar las palabras ese también es super chulo en grupos lo mismo que hemos dicho antes de cooperativo no sé vamos a hablar de del verano pasado no siempre habla uno de los temas que entran pues tomar el sol en la playa pues se tienen que organizar y lo tienen que actuar que sale que lo hacen bien siguen jugando que no se van para atrás y el resto comenta ah no pues sí pues esto lo otro se aprende muchísimo vale como como ayudarles nosotros a la hora de un texto esto es algo que a lo mejor alguien le preguntaba a Diego ayer o a Álvaro no sé oye a ti que te parece usar la L1 en clase pues mira hay que usarlo es que no pasa nada si pensamos como aprendemos desde pequeños no estamos siempre escuchando constante estamos en una inmersión de 24 horas 7 días a la semana y además tenemos apoyo visual cuando tenemos alumnos en clase no tienen ese 24 7 y si usamos la L2 constantemente pues pues no sé es mi opinión no tenemos ningún apoyo no tenemos ningún otro input que podamos hacer una comparativa entonces usarla en clase a mí no me parece más mi opinión ayuda a todo el mundo no todo el tiempo lógicamente entonces si damos un texto tener siempre estas preguntas cuál es el tema del texto cuáles son las palabras claves entre toda la clase una vez que ya se sabe toda esa información en su lengua materna a la hora de contestar las preguntas les va a ayudar mucho hacerlo en la L2 entonces es otra cosa que podemos hacer para ayudar a nuestros alumnos en clase otra cosa más que yo lo hablaba con mi tutora cuando hacía esto igual no sé si sabéis que los exámenes de ciencias tienen un libreto para el examen de Living Ser que va con todas las todas las fórmulas yo hice carrera de ciencias y todo eso me lo tenía que aprender de memoria una locura o sea me diréis tú y yo sí sí lo hice una locura la física no la pasaba pero bueno ya cuando pasó a cosas más guays sí que lo pasé pero tener un apoyo para no tener que estar tirando todo el tiempo de la memoria de trabajo y de la memoria a corto plazo es increíble para los alumnos y si tú no tienes ni idea de lo que estás hablando porque yo te digo pues tienes que usar el imperfecto de nuevo y tienes un libreto con todas las terminaciones del imperfecto para la primera segunda y tercera pero no sabes cuando se usa el imperfecto te da igual tener el libro que no tenerlo es igual que si te dan hacer un examen de matemáticas con el libreto de fórmulas no tienen ni idea o sea no sabes a mí me lo dan y no sé aunque tenga todas las fórmulas allí no es una chuleta es hacerlo más accesible la equidad es lo que decía antes pues si tenemos un alumno con silla de ruedas pues no vamos a decir jajaja te chinchas todo el cole tiene escaleras como no puedes subir pues ahí te las apañas tú agudiza el oído y escucha por la ventana no es simplemente pues que sea accesible que tenga más tiempo para hacer las lecturas que si se hace una lectura en clase que además se lea en alto eso además nos va a ayudar a la concienciación fonológica siempre y cuando que respondan oralmente es un ejercicio grabado habéis visto lo que cuesta escribir en el segundo ejercicio que se ha pedido hacer entonces si le damos esa opción pues no va a ser tan tedioso va a ser mejor y a nosotros nos da un poco igual luego a la hora del examen real no pero si es un alumno o alumna que ha sido diagnosticado que tiene ese informe que va a tener todas estas ayudas pues si alguien se lo puede escribir o puede tener un predictor de texto o puede usar el ordenador pues no hay ningún problema para que se lo vamos a hacer nosotros más difícil en el aula se tienen que sentir seguros que ejercicios de verdadero y falso unir por flechas muy importante asegurarnos de que entienden cuál es el trabajo y que esté estructurado porque la memoria de trabajo no 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 va a poder decir oye pues tienes este ejercicio más este después eh haz uno y luego otro y asegúrate que lo tienen preguntas encadenadas apoyo visual lo hemos hablado con todo mapas recordatorios la fuente adaptada no sé si habéis visto la diferencia entre una fuente y otra que tenía en las diapositivas la la de arriba pues es una guay bonita que mola pero la de la anterior por ejemplo esta pues es una fuente de de word para dislexia es una letra clara con un poquito de separación el tamaño de la fuente pues en este caso es más grande es un 28 pero lo que decía lo que decía Diego ayer son cosas que van a hacer que el aprendizaje sea accesible y sobre todo no no evaluar solo lo lo que hacen en el papel sino el esfuerzo eh que hacen y la comprensión que ponen porque a veces decimos ay pero por qué no has estudiado por qué no has estudiado un poquito más si ya se está a puntito de 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 aprobar pero no sabemos la cantidad de horas que han puesto estos alumnos en en casa algunas tipografías dificultan la comprensión de los dieléxicos si Margarita eh hay algunas hay hay algunas fuentes que no son fáciles de leer sobre todo si están muy juntas eh la cursiva la cursiva es muy difícil eh entonces eh es es mejor no cuesta nada y además todas me han dicho que cómic science crea problemas sí sí porque no es ayer decía ayer decía Diego eh o a ver si lo podéis recordar vosotras porque yo ya no me acuerdo eh bueno seguro 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 que aquí las organizadoras pueden decir cuáles eran pero yo ya no me acuerdo lo siento eh y y que más está empezando a llover ah eh bueno ahí está eso está súper pequeñito con una letra que no es la buena ni nada ahí arial helvética verdana gracias y y ya está muchísimas gracias a ti patricia ha sido increíble estamos todos aquí creo la gente participando muchísimo tenéis alguna pregunta para patricia antes de pasar al siguiente ponente mira tienes por ahí una patricia la lees tú quieres que te la lea si lo ves a ver voy a poner el chat en grande porque veo las últimas querida patricia estoy realizando un estudio sobre los beneficios de canciones clase de lees de tu experiencia personal en el aprendizaje de segundas lenguas y como estudiantes con dilexia podrías desarrollar un poquito más los beneficios que has encontrado en este proceso de enseñanza pues como he dicho yo yo para memoria y de nombres y estas cosas no pero señor Nuria no te preocupes que te voy a mandar el los artículos donde he encontrado esto para que puedas para que puedas profundizar un poquito más vale yo lo mando después no te preocupes a ver pregunta opción recomendada formar un grupo especial con alumnos dedicarle tiempo no 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 con el alumnado estándar si es que además con todas estas cosas no solo se va a beneficiar el alumno con dislexia se van a beneficiar todos y no 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 eso no 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 bueno yo en mi opinión personal no se pararía porque suficiente tienen ya con el no es disléxico que pareces tonto que no aprendes que es lo que se dicen ellos a sí mismos no 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 son igual de capaces su desarrollo es el mismo que cualquier otro chico o chica simplemente que aprenden de una manera distinta muy bien muchísimas gracias Patricia si tenéis algunas preguntas más se lo podéis ir dejando por el chat y ella seguro que os contesta os lee bueno tienes ahí muchísimos piropos gracias ha sido fantástico así que ahora leo un poco por ahí porque hay muchas cositas muchas gracias muchas gracias por participar ha sido increíble de verdad nada a vosotros por aceptarme vamos a pasar con el siguiente ponente del panel que es el doctor Valodia Pacheco Rivera que nos va a hablar de la integración de las destrezas comunicativas en las clases de español del comercio una propuesta didáctica para sino hablantes en contextos híbridos así que muy bien pasamos ahora a fines específicos también que muy importante y todavía no lo hemos tratado en el simposio hola buenos días buenas tardes buenos días para ti un placer compartir con ustedes y bueno cuando quiera ¿puedo compartir ya la pantalla? sí deberías poder ahora mismo ya muchísimas gracias vale sí ya podemos verla ahí vemos tu correo genial muy bien sí sí muy bien bueno ¿puedo comenzar ya? sí cuando quiera estoy tratando solamente de sí muy bien bueno muchas gracias saludos a todos por la esta participación por aceptarme en el en la participación en este simposio que nos ha aportado mucho desde ayer la verdad ha sido una experiencia fenomenal sobre todo el tratamiento también a la diversidad que es muy interesante y muy necesario bueno yo voy a hablarles ya como ha dicho la profesora pues soy Valodia Pacheco Rivera profesor de L en la Changchun Normal University en la universidad normal de Changchun en la provincia de Chilin en China voy a hablarles de cómo de manera práctica ¿verdad? podemos integrar las destrezas diferentes destrezas comunicativas en una asignatura relacionada con el español con fines específicos fines profesionales como le quieran llamar relacionada con el español del comercio porque estas asignaturas son tanto español del comercio español del turismo español con fines específicos pues tiene una gran importancia para las clases de los estudiantes de lengua extranjera sobre todo de español porque ellos después salen inmediatamente al contexto laboral ese contexto laboral que es tan importante para ellos donde existe como ellos mismos también reafirman una gran competencia en este sentido porque estamos hablando de miles de estudiantes de español que después salen a muchísimas empresas y todos quieren tener oportunidades laborales relacionadas con lo que estudian entonces en este sentido es que nos dedicamos a rediseñar desde el 2019 la asignatura de español para el comercio español para el turismo pero bueno traigo en este caso específico español para el comercio y lo hacíamos tomando los presupuestos del español con fines profesionales que no es más que la lengua que utilizan los profesionales que trabajan en un contexto determinado estos estudiantes aún no están trabajando pero sí que es verdad que ellos van a recibir estas asignaturas primero porque después tienen todo un semestre para hacer sus prácticas profesionales y o pre-profesionales y esto les sirve de preparación para desempeñarse en ese contexto laboral al cual tienen que asistir la enseñanza con fines profesionales está dirigida a la comprensión lectora de textos técnicos a la capacidad para mantener conversaciones con fines comerciales y de fines en este caso desarrollarse como profesionales usuarios de la lengua española y para la comprensión y expresión orales en usos académicos en sentido general está desarrollado en función del perfil y las expectativas o beneficios de los estudiantes esto es muy interesante porque los estudiantes de español sobre todo los estudiantes chinos tienen que ver la utilidad práctica de lo que están aprendiendo si su carrera es licenciatura en lengua española pues todo lo que nosotros le vamos a aportar a las clases tiene que estar relacionado con el aprendizaje de la lengua española y su perfeccionamiento en este caso la asignatura que les es muy interesante bueno esto lo tomé un artículo del Instituto Cervantes ahora bien vamos en específico a ver disculpe es que he tocado en específico vamos a ver lo que es la enseñanza el español con fines profesionales para el comercio porque español con fines profesionales para el turismo para la salud para la agronomía pero en este caso para el comercio y se trata que son aquellos profesionales en específico que trabajan o van a trabajar en el mundo del comercio o los negocios tiene un carácter técnico y teórico posee un vocabulario específico comprende situaciones comunicativas analizadas desde la pragmática y esto es muy importante la pragmática en este sentido y está desarrollado también en función del perfil y las expectativas de los estudiantes el presente curso no está diseñado para una situación específica sino que tiene un carácter y visión más general abierta y flexible porque ustedes saben que después que llegó por desgracia la pandemia pues hubo que y sobre todo en el caso de nosotros tuvimos que en muy poquito tiempo estamos hablando de solo dos meses en los meses de las vacaciones de invierno enero y febrero pues rediseñar y sobre todo en mes de febrero rediseñar estas asignaturas que se imparten en el segundo semestre rediseñarlas porque los estudiantes no pudieron volver a clases fue de un momento a otro no pudieron volver a clases a las aulas y tuvimos que impartir las asignaturas del semestre en un entorno virtual y hubo que rediseñar todo el modelo de cómo se iba a hacer y entonces aplicarlo por eso digo al principio que es para contextos híbridos lo que estoy hablando se puede aplicar tanto en el modelo presencial como modelo virtual y está dirigido a estudiantes con un B1 la asignatura tiene 32 horas clases o sea el semestre tiene 16 semanas dos horas a veces dos horas cuatro horas semanales en total son 32 horas los temas son generalidades sobre la empresa y su funcionamiento la organización empresarial organigrama ubicación de los trabajadores funciones el área de los recursos humanos que es muy importante para ellos mercado técnico y promoción de bienes y servicios finanzas trabajo colaborativo en fin estos son los aspectos más los temas más generales que se pueden tratar incluso se pueden incluir otros en dependencia de las necesidades de interés los objetivos bueno explicar los aspectos relacionados principales o claves de texto texto entendido como texto escrito oral o audiovisual relacionado siempre con el comercio producir por parte de los estudiantes estos diferentes tipos de texto interactuar la lengua española de manera eficiente y describir experiencias acontecimientos deseos o aspiraciones relacionados con el entorno laboral de manera tal que la asignatura se titula español del comercio y aquí viene lo importante que se va a desarrollar mediante la aplicación bueno el método el enfoque comunicativo pero más específico las simulaciones o juego de rol y la realización de tareas y sobre todo la simulación que va a estar presente durante toda la clase durante todas las las clases de la asignatura y por qué porque las clases de español con fines profesionales hay que tratar de acercarle el ambiente profesional o el entorno profesional lo más posible a los estudiantes porque estos no son estudiantes que están trabajando y a su vez quieren perfeccionar su lengua española relacionada con el comercio no son estudiantes universitarios que van a salir al entorno laboral entonces hay que acercarle en la medida de lo posible ese entorno laboral a la clase entonces lo que es la es que se pudiera quitar bueno las simulaciones o juego de rol no es más que la reconstrucción en el aula de todos aquellos elementos que definen cierto marco de realidad y cómo lo hacemos en la práctica cómo se hace bueno pues nosotros sencillamente vamos por una primera fase como también se explica en el método de la simulación vamos al establecimiento de un determinado contexto de unas reglas para interactuar en él y que tenemos la clase vamos a la clase virtual para hacerlo a la clase presencial para hacerlo más gráfico tenemos la clase y qué vamos a hacer para él bueno lo primero que lo que hice fue determinar qué empresas chinas pues son las que tienen mayor relación con el entorno laboral o con las inversiones fuera de China con los algunos de los países de los 21 países hispanohablantes y vemos que hay cuatro empresas la empresa Yuton que es de transportación COFCO Agri la empresa Huawei y la empresa Sinopec que es de petróleo Huawei saben que bueno sabemos que es de teléfonos tecnologías y tal bueno ahí creamos el grupo de estudiantes lo dividimos en cuatro equipos cuatro equipos y cada equipo le asignamos una empresa ¿verdad? por eso es que he dividido el aula en cuatro en cuatro áreas que son las empresas tendríamos un aula con cuatro empresas y en esas cuatro empresas y los estudiantes agrupados en esa empresa es muy interesante porque desde la primera clase hasta la última ya en la segunda los estudiantes cuando llegan van a ir directo a organizarse en su equipo en su equipo de su empresa y ellos ya se van a empezar a reconocer como integrantes de la empresa en la cual están seleccionados eso es una primera parte se establece el escenario se crean las condiciones estamos hablando que ya están en un entorno empresarial y por lo tanto ya ellos pasan a ser estudiantes trabajadores de esa empresa esto sirve también para el entorno virtual ¿por qué? porque nosotros tenemos los estudiantes lo que vamos haciendo es que los vamos organizando y les vamos asignando la empresa a la que pertenece bueno esto es un poquito un ejemplo de cuando organizamos en el entorno virtual a los estudiantes cada uno en sus empresas y a partir de ello pues vamos a una segunda parte que es entonces la creación de identidades o sea que es crearle identidades a los estudiantes o sea los estudiantes están dentro de la empresa y aquí es donde ya explicamos todo lo que es la empresa las características de una empresa el funcionamiento y vamos a llegar entonces después que explicamos cuáles son los diferentes cargos o roles que se desarrollan en una empresa cuál es el funcionamiento cuáles son los desempeños que tienen que hacer pues después de explicado esto se le asigna entonces al vamos a la explicación o sea el director tenemos el director de la empresa gerente de ventas gerente de marketing o sea todo esto se le va a explicar a los estudiantes a partir de un organigrama y ahí entramos también lo que es el organigrama el director general subdirector general gerente recursos humanos mercadotecnia finanzas depende del organigrama que le queramos presentar y este organigrama va a ser común para todos los para todas las empresas ¿verdad? ahora bien lo primero que hacemos es decirle a cada equipo que seleccionen entre ellos quién va a asumir la función del director general y después de ello de la selección de ese director general ¿qué va a hacer? vamos a tenerlo que ese director general va a asumir la función de jefe de equipo ¿verdad? entre ellos entonces le pasamos al segundo momento que es que ese director general va a dirigir o va a coordinar la selección de los demás estudiantes para cada uno de estos cargos o roles de la empresa les damos un tiempo de preparación y después el director tiene que hacer la presentación del organigrama de su empresa con los nombres reales y también incluso hasta las posibles justificaciones del por qué hicieron esa selección ya establecido todo ello nos da paso entonces a que los estudiantes puedan asumir ya de manera real su su desempeño por ejemplo les traigo un caso en recursos humanos en el caso de los recursos humanos vamos a se le orienta a los estudiantes el profesor le orienta a los estudiantes realizar una actividad que va a ser una entrevista laboral para esa entrevista laboral el estudiante el director o el gerente de recursos humanos tiene que elaborar una oferta de trabajo y cada estudiante de de las otras empresas tiene que elaborar su currículum y una carta de presentación ¿por qué? porque el los estudiantes van a rotar por las diferentes empresas para que el gerente de recursos humanos los entreviste a partir de su currículum y su carta de presentación aquí estamos trabajando la redacción aquí estamos trabajando vocabulario y aquí vamos a trabajar entonces lo que es la interacción oral desde un contexto específico o sea estudiantes de la empresa Uton se van a presentar en la empresa COFCO Agri a buscar nuevas oportunidades de empleo los de COFCO Agri van a presentarse hacia la empresa Huawei y los de la empresa Huawei hacia la Sinopec y de Sinopec a Uton o sea así lo hacemos casi que en un ciclo cerrado y los estudiantes es muy interesante porque esto nos puede tomar dos clases incluso hasta tres clases en la que todos los estudiantes van a ir rotando y aquí se centra la actividad principal en el gerente de recursos humanos como ven en cada clase las diferentes posiciones o cargos que han asumido los estudiantes van a ir tomando una mayor preponderancia en cada clase primero el director general ahora recursos humanos de manera tal que existe una interacción entre las destrezas de redacción e interacción oral entre todos los que participan después vamos a pasar a viene la presentación de los productos o sea hablamos del tema de mercadotecnia le explicamos de manera general la mercadotecnia marketing todas las cuestiones relacionadas con la promoción de productos y le decimos al director de ventas que o de marketing que haga pues una presentación de los de los productos de la empresa productos líderes y la importancia que tienen y cómo promocionarlos para su venta así es que el gerente de ventas ahora asume el rol principal en la clase y cada uno de los gerentes de ventas de las empresas pues van a presentar cuáles son los productos líderes o más importantes en cada una de las empresas que estamos viendo la de Yuton Cofco Agri con todos los productos de la agricultura Huawei con sus productos líderes en cuanto a tecnología celulares y demás y si no pero relacionado con el petróleo la combustión los productos derivados de esta área de manera tal que van a son los propios estudiantes los que van a ir presentando nuevos vocabularios que no tenían o no sabían a profundidad y a su vez van a incrementar el registro léxico de cada uno de ellos aquí volvemos a la redacción presentación integración oral en este caso también aquí se le pide criterio al director general de la empresa porque como quiera que sea están hablando los productos líderes de la empresa bueno y en otro momento entonces y de manera integrada en todo en todo este proceso estamos haciendo por lo tanto realización de tareas activación estratégica de esas competencias específicas por ejemplo el trabajo en equipo hay pequeñas actividades que están relacionadas con el análisis por ejemplo de las ventas los productos contextos reales propios de las empresas que se han emitido que están en internet la cómo generar ideas para incrementar las ventas para incrementar la visualización de los productos el marketing el trabajo que tienen que hacer de promoción y aquí viene la creatividad aquí viene el trabajo colaborativo y con las redes sociales cómo ubicar ese producto en las redes sociales y cómo ponerlo sobre todo en tiendas virtuales como Tao Pau que tienen ellos las ofertas de empleo o sea todo lo relacionado con la oferta de empleo currículum que ya lo habíamos visto y también cómo hacer la selección de personal para trabajar en la empresa o sea esto estas tareas específicas van a estar presentes en todas las clases y también usamos por supuesto de manera complementaria videos explicativos sobre las empresas para la comprensión auditiva interacción oral aquí vemos algunos cortos informes por ejemplo Panorama Invención Española en Iberoamérica ellos también se les presenta los informes de los resultados que han tenido las empresas a las cuales ellos pertenecen la película el dinero también que le podemos presentar o sea podemos usar diferentes materiales y de hecho se hace en ese entorno de manera tal que el proceso este curso está diseñado sobre la base sustentada sobre la base del proceso enseñanza aprendizaje del español como lengua extranjera mediante la aplicación del enfoque comunicativo la realización de tareas de aprendizaje integración de destrezas todo de manera en un espiral un espiral que va creciendo pero que tienen que devolverse a rectificar aspectos cuestiones ideas que no conocen y vuelve en ese espiral de destrezas de aprendizaje basados en contextos reales como las empresas las cuatro empresas que le he comentado usando o empleando disculpen el método de la simulación para el perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje del español con fines profesionales para el comercio todo esto aplicado al contexto presencial contexto virtual y bueno aquí vemos algunos momentos durante las clases virtuales del español del comercio aquí unas tareas en específicas que le hemos ido dejando en los diferentes cursos muy bien muchas gracias muchísimas gracias creo haberme ajustado al tiempo sí 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 perfecto perfecto tienes alguna pregunta por aquí dicen ¿qué estrategias de feedback utilizas con este tipo de grupos? bueno pues a ver las clases que nosotros pero esto es para el entorno virtual ¿verdad? porque las clases que desarrollamos nosotros son así tal cual presenciales con las cámaras todos los estudiantes con sus cámaras puestas la interacción es directa yo siempre les digo que la única diferencia de la clase virtual de la clase que desarrollamos es los que no tengo una pizarra a mano pero por lo demás todo se mantiene todo es igual prácticamente igual ¿no? ¿utilizas algún libro o manual que también han preguntado por ahí? usas tus propios materiales nosotros exacto nosotros desarrollamos materiales auténticos y reales sí que es verdad que he tenido que buscar hemos buscado mucha información relacionada con esto pero para el contexto sino hablante de los chinos hemos tenido que buscar materiales y aspectos muy reales traté de hacerse lo más real posible trabajamos con informes con videos no existe un manual en específico si lo estamos desarrollando después de la experiencia de estos tres cursos si lo estamos como que sistematizando ahora que va a salir un manual pero todavía no está a la mano para usarlo lo que hemos ido usando materiales esto fíjense que ha ido cambiando pasamos un semestre virtual después pasamos un semestre presencial volvió un repunto de la epidemia hubo que volver a la virtualidad y así constantemente ha estado la clase hasta que ahora estábamos en un entorno presencial y entonces en este sentido es que estamos trabajando para sistematizar todo ello en un manual con todos los elementos el nivel de los estudiantes es el nivel B1 B2 ya o sea porque B1 hay unos estudiantes que llegan a cuantos años con un B1 muy bueno otros un B2 pero está ahí nunca menos de ese nivel muy bien fenomenal tienes alguna pregunta más por ahí si quieres seguir contestando por el chat tienes alguna pregunta ahí de Fernanda muy interesante y de Khalid muchísimas gracias muy muy interesante gracias a ustedes por la por la posibilidad de compartir esta experiencia que nos ha dado bueno nos ha ayudado mucho la la diríamos que un poco la pandemia también porque nos ha visto ver ha hecho ver las clases desde diferentes enfoques y maneras que no sabíamos exacto o que no habíamos explorado con anterioridad desde luego algo hemos aprendido de toda esa situación muy bien tienes algunas preguntitas más por el chat yo voy dando paso al siguiente muchas gracias otra vez ahora nos quedamos con muchas gracias con Warly no sé si lo pronunció bien Stephanie Nunes si estás por ahí sí sí fenomenal muy bien que nos va a hablar sobre la producción de material didáctico para profesionales de secretariado un relato de experiencia con B.A.B.A. para el aprendizaje de lenguas con fines específicos que muy bien cuando quieras puedes puedes comenzar sí buenos días yo estoy en Brasil sí primeramente buenos días yo soy Warly yo estoy trabajando con el doctorado sobre la gestión de producción de material didácticos para secuestrar principalmente aquí en Brasil donde se estudia el español con como la experiencia con la lengua extranjera en Brasil se utiliza bastante se aprende pero muchas veces los profesionales no tienen condición suficiente para hablar en español bueno entonces yo soy de secretariado mi gran secretariado en Brasil y bueno durante mi proceso de investigación se percibió que casi no existen materiales específicos de secretariado existe en cuestión de comercio empresarial laboral y etcétera pero específicamente para secretariado no existe entonces de acuerdo con mi proceso de investigación intentamos crear un material para secretariado y bueno nosotros aquí vamos a construir también con construir este proceso como se puede crear un material para secretariado o para médicos o para abogados etcétera sí bueno chicos hemos tenido didáctico como se dice un libro en español como lengua extranjera mucha gente se utiliza encuentra un material para secretariado y bueno es una biblia y bueno a veces no hace nada que ve con la profesión se habla sobre cosas muy antiguas que se utiliza más en buen día como por ejemplo enviar un fax o etcétera bueno y entonces no puedo simplemente encontrar material y aplicar durante mi curso sí yo tengo que ver si se adecua a mis alumnos o no o si yo puedo utilizar partes o no son muchas preguntas que nosotros tenemos que muchas veces intentamos sí yo pienso que nosotros los profesores somos internos que vamos siempre intentar elevar el máximo posible de conocimiento pero muchas veces un grupo se da bien el otro no entonces es un gran una gran intención sí que nosotros yo pienso que que tiene intención de llevar el material didático adecuado al grupo primeramente ese material se debe centrar en el alumno por ejemplo si yo trabajo con secretariado muchas veces el profesor trabaja con gestión empresarial sí es bueno pero será que será será que es suficiente para esos profesionales no sé entonces es una cuestión que yo tengo que trabajar desde el principio codificar el análisis de necesidades de mis estudiantes sí yo tengo que tener una participación activa de mis estudiantes por eso el questionario es un punto o métodos de identificación de análisis de necesidades es un punto esencial durante mi construcción de un plan de un plan pedagógico si yo no tengo una investigación sobre las necesidades que el estudiante tiene y que quiere son dos puntos distintos porque yo tengo que identificar su nivel yo tengo que identificar por ejemplo sus necesidades de qué momento por ejemplo yo tal vez encuentro mis estudiantes que no saben hablar muy bien español ¿cómo yo puedo llevar a cuestiones de ese criteriado para desarrollar esa destreza? entonces son muchas preguntas y el papel del profesorado es evaluar los objetivos y decir las percepciones las expectativas de los aprendices con respecto a la lengua no simplemente llevar léxicos muchas veces los maestros trabajan con léxicos con la exografía llevo muchas palabritas y bueno será que es suficiente solo llevar el exor del área es suficiente para trabajar en español como lengua extranjera más todavía con fines específicos entonces yo tengo que saber ¿sí? la necesidad actual de mi estudiante y qué quiere para llegar a una situación donde se exige el español con fines específicos entonces definición de objetivos no debe ser un proceso aislado realizado apenas en el comienzo del programa yo tengo toda medida en la medida de tiempo de qué exactamente será adecuado o no y decir incluso mis estudiantes son una parte muy importante de llevar materiales si yo trabajo yo como maestro tal vez yo no conozca muy bien exactamente el área entonces mi estudiante es una forma de llevar también materiales por ejemplo un acta cómo se construye un acta ¿sí? entonces también es un punto importante ¿sí? de material bueno el análisis de necesidades no se puede simplemente ser concebida como un proceso que está desarrollado en el comienzo de un curso específico un factor absoluto y determinante de todo el proceso de aprendizaje de enseñanza de aprendizaje por el contrario el área se vista como un proceso que como elemento de una situación inicial define las necesidades de los aprendientes de aquel momento pero que debe ser revisada en el tratamiento del curso es decir debe ser encarada con un proceso continuo yo no puedo simplemente en el comienzo yo tengo que hacer siempre ese proceso de desarrollo conmigo para saber si a qué contenido tiene que ver exactamente con su realidad yo puedo simplemente trabajar con estudiantes y que no conozca todavía el 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 mercado del trabajo ¿sí? entonces yo estoy en ese proceso para que sea más real posible para el mercado del trabajo todavía se asimilada como parte de la enseñanza de aprendizaje en un proceso participativo que prevalezca los ítems resultantes de negociación entre el alumno y el profesionado con base en el contexto en que se enseña en qué material se utiliza y otros actores intervenientes y exactamente él puede ser una fuente de conocimiento de material para nosotros si tal vez ellos tienen mucho más materiales que nosotros como maestro y entonces el primer día exactamente crear las fronterizas o entonces los puntos para conocer a mis estudiantes qué material que yo tengo que ellos pueden también ofrecer para dar la clase entonces los procedimientos para analizar las necesidades yo de acuerdo con Jodden 1997 614 métodos sin embargo detectamos los más usuales que el gestionario entrevista observación de serotación meta estudios de caso test recogido de materiales didácticos analizadas con la participación del alumno entonces aquí hay que es bueno hay algunos puntos donde hay las necesidades que yo observa las necesidades actuales y la meta sí entonces si ustedes quieren leer exactamente sobre ese tipo cómo yo puedo observar ese punto de analizar las necesidades de mis estudiantes sí sí los criterios van a análisis de una actividad para ser treinado igual regular pero algunos puntos como que cambia que queción de situación sí hay por ejemplo contenido movilizado de lingüística programas culturales como nosotros vemos en la cuestión de una clase regular destrezas bueno un punto muy importante que tal vez algunos profesores como la lengua extranjera especialmente con fines específicos quieren trabajar situaciones pero cómo se trabaja esas situaciones llevar en consideración las destrezas muchos piensan escribir y hablar pero hay las otras en la interacción oral la comprensión auditiva y etc y tal entonces no es simplemente llevar la situación y el léxico sí y bueno la atención se significa de forma también significado que yo quiero que elementos extralingüísticos sí para el aprendizaje y además por ejemplo yo tengo cuestiones de cómo construir un acta sí cómo yo quiero sí hay simplemente el ya en la cuestión del significado pero yo tengo también cuestión gráfica lingüística o entonces los dos y bueno un grado de control yo puedo si tienes un control de una actividad o yo dejo completamente al interés del alumno o semicontrol que bueno yo tengo una base el profesor tiene un cierto punto que puedes observar y el otro que el alumno se puede utilizar después con su creatividad y tal y también sí cuestión de diseño individual o social principalmente cuando yo trabajo con simulaciones es muy importante en la gestión entre grupos donde hay ese proceso de negociación por ejemplo si yo he trabajado con un teléfono que fue mi gestión de máster que fue bueno cómo yo voy a desarrollar la competencia comunicativa trabajando en el teléfono entonces al final yo dije fue en proceso de viaje donde yo trabajé la cuestión de cortesía verbal a la intensificación o la atenuación pero al final que bueno hay dos situaciones vamos a ver un poco más adelante dos situaciones donde los participantes tenían que negociar una fecha para marcar un encuentro entre los directores entonces principalmente la tarea final es muy importante ese proceso de negociación instrucciones recursos auxiliares instrucciones modelos de producción andamillaje y recursos lingüísticos y culturales y funcionalidad del diseño funcionamiento intrínseco naturalidad artificialidad principalmente con secretariado nosotros trabajamos en una situación muy natural que sea de acuerdo con su realidad por ejemplo una secretaría que yo necesito de conocimiento de secretaría bueno edación sí importantísimo debajo del teléfono sí importante entender sobre la organización como todo también entonces son puntos que tienen que ser muy funcional para estos profesionales sí y la secuencia que es input reflexión output al llevar esos alumnos para el mundo ellos también pueden traer elementos de aprendizaje para el aula que yo hablé anteriormente entonces ellos pueden tener materiales entonces maestro yo quiero estudiar sobre un acta un memorando bueno entonces yo voy a investigar cómo hacer ese tipo de correspondencia de escritura en español o en otra lengua y entonces si yo tengo que tener claro un objetivo una función que yo quiero para trabajar y cómo son los contenidos de la gramática ejemplo mi objetivo aquí es realizar una llamada telefónica en español entonces la función expresar con ese verbo por teléfono pedir y dar información y conocer las fases del telefonema desde la abertura de problema de edificación del problema la solución y bueno después la síntesis y al final el cierre y el contenido nuestro análisis gramatical funciona simple sin utilizar y funciona simple con gustar y desear y los atenuadores intensificadores los criterios es muy no como en específico en general siempre trabajar con al final ese estudiante con todo su conocimiento y práctica entonces yo tengo que dar todos los sumos después reflexionar cómo será ese proceso y después poner todo en práctica entonces las simulaciones son increíbles para trabajar el español como lengua extranjera principalmente a cuestión de un profesional académico tal vez será un poco distinto pero profesional es interesante ese tipo de simulación entonces hay varios tipos de actividades de comprensión por ejemplo de input activación de vocabulario comprensión real circun y producción de modículos fijos reflexión de descubrimiento inductivo de cogloss actividad de input estructurado y tarea para mí lo mejor para trabajar Holyplay pues es que la cuestión de simulación que se pone todo en práctica sí y que tiene más a ver con su realidad sí nosotros estamos creando un ambiente aunque sea artificial pero más próximo a realidad aquí fue el caso de la tarea final que yo trabajé con eso y antes bueno son dos secretarios dos directores que bueno de dos empresas distintas que ellos tenían que encontrar una fecha en común pero uno tenía sus dificultades y el otro tenía que encontrar ese inter lugar para crear esa cuestión y fue estupendo porque los estudiantes aunque los directores no tenían fecha en común sí a un estudiante me dijo un minutito y yo pensé bueno yo pienso que no dará ella no dará ni una cuestión una solución y le habló podemos marcar una escena fue increíble porque no estaba allá él buscó otros conocimientos del mundo sí o de vida para crear una solución entonces muchas veces situaciones va más allá que nosotros tenemos como intención que lleva ese conocimiento su bagaje de mundo a la situación entonces a veces ese tipo de evaluación es muy rico porque ellos llevan todo su conocimiento del mundo de su aprendizaje en la lengua muy bien well y si puedes ir terminando ya queda poquito tiempo y hay alguna pregunta por ahí un minutito un minuto vale la estructura sería como de regular que cambia aquí son cuestiones de tratamiento y vocabulario especializado en la constitución de acuerdo con la vida profesional y materiales auténticos y de relevancia no necesitas suplementos de teléfono pero tiene que ser más real posible y si y actividades con el conocimiento profesional de los estudiantes entonces no será posible explicarlo a nosotros si bueno muchas gracias si ustedes tienen dudas estoy aquí disponible y bueno fue muy estupendo hablar con ustedes muchísimas gracias un placer hay una pregunta en el chat preguntan por aquí que cuántas horas de clase de L tienen estos estudiantes y con qué nivel empiezan brasileños no son principiantes de Bersolutos claro sí claro entonces yo trabajo a partir del nivel B1 B2 porque exactamente entonces además de eso yo tengo que hacer una cuestión de diferenciación porque muchos brasileños piensan que hablan español pero no no exactamente hay fallos lingüísticos fonéticos etc entonces yo tengo que hacer un carácter muy separatista entre ellos piensan que no tienen mucha facilidad porque rompe esa falsa creencia entonces trabajan más con B2 pero intentando siempre utilizar que son que huyen exactamente de esa comparación en portugués fenomenal muy bien alguna pregunta más bueno si no ya sabes por el chat puedes si Fernanda dice por aquí que esta charla nos puede hacer pensar en todos los contextos posibles es verdad que esto realmente es un fin muy específico pero que también hay un mercado y mucho que aportar en este ámbito muy bien pues muchísimas gracias Warley y en el chat puedes seguir contestando un placer tenerte con nosotras y muchas gracias muchas gracias muchas gracias eh